Mire, el día sábado ha sacado un decreto supremo, la señora Janine Áñez, para seguir en confinamiento y en cuarentena. Es decir, los que salen a la calle deben de ser detenidos. Y estos señores, más de 20, están ahorita poniendo en riesgo la salud de la población cruceña. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército? ¿Por qué no los cargan? Están violando su mismo decreto supremo. Bueno, esta gente que está ahorita en el Tribunal Supremo Electoral Departamental de acá, de Santa Cruz, con seguridad son militantes de la agrupación ciudadana de Juntos, es decir, de la señora Janine Áñez. Y contra ellos no hay policía, no hay militares, no hay cárcel, no hay justicia. Ellos pueden hacer todo. Mire, el día de ayer han ido a elecciones en Francia, también en Italia. Entonces, ha garantizado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Salvador Romero, que van a llegar los veedores correspondientes y se van a dar los equipos de bioseguridad correspondientes. Entonces, es un ente, es un poder el órgano electoral, por lo tanto, él le está dando las garantías correspondientes. Gracias. 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 Gracias.